Después de conocerse el fallo de segunda instancia, regresa al cargo de personero municipal de la ciudad, el abogado Oscar Eladio Galvis. Retomando su labor en la personería, inicia sus labores como servidor público y asegura estar para trabajar por las comunidades, sobre todo en este tiempo de aislamiento social. A que el consejo acató el fallo por el juzgado de segunda instancia, el juzgado penal del circuito y en este momento vamos a empezar a trabajar en todas las actividades que tiene por realizar la entidad y los requerimientos y a través de la página estaremos recibiendo todo tipo de solicitudes que necesite la población o cañera. Estamos al servicio. El personero retomó sus funciones desde hoy en la verificación de la entrega de complementos de alimentación escolar y en las prevenciones en este tiempo de cuarentena, un reto que asume en el inicio de su nuevo camino en la personería municipal. Estoy informándome de todo lo que está en el correo, todo lo que ha llegado, lo que se ha enviado y estaremos trabajando sobre eso. Exactamente, el doctor que estaba anteriormente ya lleva un plan de trabajo y estoy tratando de retomarlo y mejorar las cosas lo más que se pueda para que Ocaña tenga todas las garantías frente a las diferentes situaciones, en este caso de la pandemia, de que se deben de tomar unas medidas. Las puertas de la personería, aunque no pueden estar habilitadas en este tiempo de aislamiento social, el personero está presto para atender las necesidades de la población. Sí, por ahí tomamos unas fotografías y pues...